El Grupo de Jóvenes Imagina clausuró ayer el proyecto que ha desarrollado las últimas semanas. Se trata de un programa de intercambio europeo en el que personas de otros países han estado en Pizarra, participando en la recuperación de espacios municipales en desuso, reutilizando materiales. Y ahora estos nuevos recintos rehabilitados se destinarán al ocio de los jóvenes. Forma todo un complejo que hemos podido poner en valor. El Ayuntamiento ha tenido un gasto importante, pero la satisfacción es que además de este encuentro ha servido para nosotros recuperar, poner en valor estos edificios, en todos los sentidos, en su mantenimiento y en empezar los ciudadanos a utilizarlos y a realizar actividades en ellos. El Grupo de Jóvenes Imagina ha desarrollado este programa de intercambio a través de Erasmus Plus con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce. Es un intercambio europeo dentro de la iniciativa Erasmus Plus y en este programa en concreto un grupo de jóvenes, un grupo informal, ha solicitado el proyecto Upcycling and Creating Together, que pone en valor el trabajo de conseguir muebles que están en desuso o materiales como puedan ser palés o ruedas para la construcción de muebles. En este caso hemos trabajado con el Ayuntamiento de Pizarra, aquí en la barriada de Cerralba, porque teníamos un espacio que podía ser ideal para mueblarlo y decorarlo con esta sintonía y que fuese un espacio para la gente joven. Durante el programa los jóvenes han trabajado conceptos como la ecología, la sostenibilidad, el reciclaje o el positivismo, todos ellos muy satisfechos con el resultado final obtenido. Surge con el fin de crear un espacio de juventud aquí en este pueblo, porque hay juventud, sí, es un pueblo pequeño, pero no tenemos nada concreto donde puedes pasar el tiempo libre o realizar algún tipo de actividad formativa. Bueno, y ya que acaba, ¿cuál es el balance que haces de este programa? Pues la verdad es que yo salgo súper contenta, súper satisfecha, porque ahora cuando veamos la sala de arriba podemos ver todo el trabajo que hemos estado haciendo todos juntos durante tanto tiempo y te quedas muy contenta de ver qué haces. Porque hemos encontrado mucha gente de varios países y aquí hemos tenido la posibilidad de hacer algo de importante para esta ciudad, para Cerralba. Gracias. 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 Gracias.